Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de Noticias. 1. V.A.B. Danny dijo que trabajar con V.A.B. fue una de las mejores experiencias que han tenido. Fue agradable trabajar con la banda y su compañía también le dio a DKDKTV un espacio creativo para hacer su trabajo. Su etiqueta era súper relajada, los chicos eran súper relajados, los chicos fueron realmente agradables, estuvimos cómodos. En el proceso de edición no nos dieron ningún comentario, era como, oye genial, luego solo sube, son absolutamente asombrosos, eso hizo que nos gustara más la banda, reveló Danny Kim. 2. Kim Woojin. Para David mencionó su reciente entrevista con Kim Woojin como una de las mejores experiencias. David dijo que Tenex Entertainment fue súper creativo, apreciaba que la compañía les permitiera hacer preguntas más profundas en lugar de editar en gran medida lo que David se le permitía hacer. 3. Dreamcatcher. Dreamcatcher Company. La pareja también reveló que Dreamcatcher y su compañía eran muy tranquilos y complacientes, a pesar de que DKTV se estaba tomando mucho tiempo. 4. Omega por Spire Entertainment. Danny y David dijeron que su entrevista con Omega X fue probablemente la más larga que habían filmado, sacamos la mitad de su día. Creo que esto es lo máximo que hemos gastado con los idols, porque por lo general estas entrevistas con idols duran entre 30 minutos y una hora, pero con Omega Y estuvimos ahí durante 4 horas o 5 horas. 5. Colaboradores versus trabajadores subcontratados. Danny y David dijeron que la experiencia varía entre etiquetas. Algunas etiquetas pueden ser muy acogedoras y trabajar con DKDKTV como colaboradores. Compartieron su contenido en las redes sociales oficiales, sin embargo otros abordan la entrevista de una manera completamente diferente. David Kim, pero algunas etiquetas por otro lado serían muy cerradas, muy estrictas, muy... Danny Kim, trátanos como si fuéramos trabajadores subcontratados. Es lo que yo diría. Nunca volveremos a trabajar con esta etiqueta. 6. Hipergestionado. Antes de que los videos salieran del público, DKDKTV debe obtener la aprobación de la empresa. A menudo se les dice que retiren ciertos clips por cualquier motivo. Una vez una empresa dijo que la relación de este idol masculino ante un idol femenino parecía demasiado emocionante y pidió que se eliminara. No solo eso, sino que incluso las selfies tomadas en el set deben ser aprobadas antes de ser cargadas. David dijo que la etiqueta usa Photoshop para los miembros en las imágenes y luego las envía de regreso. Danny, sin embargo, dijo que a veces la etiqueta al menos también los usará con Photoshop. 7. Conseguir fantasmas. El dúo dijo que las discografías más grandes a veces se tropiezan con el poder, usando su estatus como una razón para tratarlos mal. David compartió que una vez una etiqueta incluso engañó al equipo. El sello primero retrasó la entrevista, luego le dio al dúo una respuesta vaga sobre cómo procedería, solo para luego dejarlos colgados el día programado de la filmación. Y Somi revela que solía tener miedo de Sojun de G-Idol. En estos días los fans de G-Idol conocen a Sojun como un amor total. Sin embargo, cuando la solista Somi la conoció en un programa de supervivencia, en realidad le tenía miedo a Sojun. Somi reveló la historia de su relación en un nuevo episodio de IDDP para One Decay Originals. Antes de que Somi fuera la solista estrella detrás de Bird Day, What You Waiting For? y el nuevo éxito de Dom Dom, debutó como miembro del grupo temporal de chicas de IOI. IOI se formó a través de la primera temporada de MNET Produce 101 y en el transcurso de la serie, Somi se convirtió rápidamente en el concursante más popular. En el episodio final terminó en primer lugar con la asombrosa cantidad de 853,333 votos. Si bien Somi permaneció cerca de sus compañeros exmiembros de IOI hasta el día de hoy, también se hizo amiga de varios concursantes de Produce 101 que lamentablemente no llegaron a la alineación. En el nuevo episodio de One Decay y IDDP, Somi leyó un perfil en línea hecho por fans acerca de sí misma, que nombró a algunas de las concursantes que eran las más cercanas de CLC y nombró a Eunbin, la solista Park Sojun y Sojun de G-Idle. Sin embargo, la amistad de Somi con Sojun no fue un best friend a primera vista. De hecho, Somi le reveló a One Decay, para ser honesto, le tenía miedo a Sojun. Al recordar la historia de cómo se conocieron hace 5 años, cuando Somi tenía tan solo 14 años y Sojun 17, Somi explicó que solía pensar que Sojun era muy aterradora. Durante las presentaciones del primer episodio de las concursantes, la primera línea de Sojun en Produce 101 fue Soy el monstruo femenino. Una letra de su versión de Crazy de 4Minute, a partir de entonces pasó a mostrar su lado fresco y poderoso con su intenso talento para el rap, lo que puede ser la razón por la que Somi la encontró intimidante al principio. Sin embargo, Somi pasó a revelar que un día vio a Sojun practicando con su cabello en coletas usando una horquilla de dibujos animados. Esa imagen cambió la percepción de Somi de la estrella de G-Idle, pese a que tenía un lado femenino, explicó. Con eso en mente, Somi pudo reunir el coraje para acercarse a Sojun y cuando lo hizo, se dio cuenta de la equivocada que había estado con ella. Ella es muy tierna y muy femenina, dijo Somi efusivamente y agregó, nos acercamos muy rápido. El resto de esa historia y hasta el día de hoy, sigue siendo una adorable pareja de amigos. Bueno, siento que es un poco tonto juzgar a las personas por su apariencia. ¿No sentirías feo que de repente alguien te dijera que le das miedo solo porque te ves algo alta, grande o no sé, cualquier tipo de característica? A mí se me han dicho algo así. Es un poco discriminatorio, ¿no creen? Y todo está en los detalles. Echa un vistazo más de cerca al set de Permission to Dance de BTS. El video musical de Permission to Dance de BTS está lleno de detalles llamativos y ahora los fans finalmente pueden verlos en HD. Never y BTS han lanzado más de 40 nuevas fotos detrás de escena, incluidos los primeros planos del set. Este papel de corcho está repleto de recortes de noticias sobre el cambio climático, el corona, salud mental, empleo, medio ambiente y más. En esta máquina se puede ver otra referencia al calentamiento global, debajo de un póster de paisaje. La cámara también capturó detalles desde el exterior de la lavandería, incluidos los inodoros coloridos y reutilizados y el piano que hace referencia a las canciones de Elton John, incluidos Your Song y Rocket Man. Si no tienes esperanzas durante la pandemia, no te preocupes. BTS tiene muchos globos morados de esperanza para todos. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. Te dejo el link para descargar la aplicación en la descripción de este video. Y Jimin de BTS revela cómo le afectó ganar mucho dinero a una edad temprana. En una entrevista con la revista Weavers, Jimin abrió su corazón acerca de que se sintió vacío e inestable en el pasado. Cuando se le preguntó qué lo hacía sentir de esa manera, atribuyó los sentimientos a los problemas que enfrentaba. Cuya raíz era la fama y la fortuna. Reveló que después de comenzar a ganar una cantidad significativa de dinero, a menudo pensaba en el significado del dinero y el éxito. Todavía soy joven y debido a que gano mucho dinero a mi edad temprana, termino preguntándome qué significa en la última instancia el dinero y el éxito, reveló Jimin. Era común para el elenco encontrarse con personas celosas y envidiosas. Al mismo tiempo también reconoció que había muchas personas con las que estaba en deuda. Como soy joven, escucho a mucha gente hablar y algunas personas pueden sentir celos o envidia. Pero hay muchas personas a las que tengo que pagar y hay muchas relaciones a las que debo aferrarme, reveló Jimin. Ahora que recuerda esos problemas, se da cuenta de que en realidad no podría mejorarlos todos. Cree que fue él quien obligó a que todo sucediera. Pensé que podría ocuparme de todos estos problemas, pero mirando hacia atrás, esto no es el caso. No ha pasado mucho tiempo desde que me di cuenta de que era yo quien debía agarrarme y obligar a que todo sucediera, reveló Jimin. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Comparte este video con tus amigos, dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Activa la campanita, dime qué integrante es tu favorito. Comenta algo de los integrantes de BTS y nos vemos en el próximo video. ¡Añón!